Secretario de Gobierno, Luis Galvis Núñez, se levanta el día sin carro y sin moto que estaba programado para este miércoles 25 de marzo en Valledupar. En efecto, se levanta. Debemos estar en consecuencia y concordancia con el decreto presidencial que establece cuarentena por 19 días y el aislamiento de todos los ciudadanos del territorio nacional, obviamente del territorio del municipio de Valledupar. Por consiguiente, una medida que contenía el decreto 250 y que precisamente buscaba coadyuvar al aislamiento de los ciudadanos en virtud del nuevo lineamiento presidencial, no es necesario sostenerla. Por consiguiente, se deroga ese artículo.